La semana, ahora, en Humanos con Recursos. Bien, entonces estamos en conversación y agradeciéndole a Martín Genesio. ¿Cómo andás, Martín? Hola, Matías, ¿cómo estás? Bueno, Martín es actualmente presidente y CEO de AES Argentina, una empresa que hasta donde entiendo está en el sector de la generación de energía eléctrica, pero mejor lo vas a explicar vos, Martín, en una línea. ¿Cuál es el negocio de AES? ¿Tamaño de compañía? Bueno, un poco qué es lo que hacen ustedes, ¿no? Bueno, sí, te cuento. Mirá, AES es una empresa multinacional de origen estadounidense. Está presente en el país desde el año 1993. Estamos cerca de cumplir ya la mayoría de edad. Ustedes están cerca de cumplir los 10 años. Nosotros estamos cerca de cumplir los 18 en el país. La compañía, como vos bien dijiste, es una compañía de generación de energía eléctrica. Nosotros en el país somos una de las tres empresas más grandes dentro de este sector. Es una empresa que posee alrededor de 4.000 megavatios instalados o un 12% de lo que vendría a ser toda la capacidad instalada del país. Como te dije, estamos presentes en el país desde el 93. Tenemos 11 plantas de generación en cuatro provincias distintas. La provincia de Salta, San Juan, Neuquén y la provincia de Buenos Aires. Y tenemos también un centro de servicios ubicado en la ciudad de Buenos Aires que le da servicios de back office, tanto de finanzas como de recursos humanos, como de compras, como de IT, a distintas empresas de AES que están presentes alrededor del mundo. ¿Cuánta gente son en todo eso, Martín, entonces? Un montón de gente. En total tenemos en lo que es la empresa de generación per se, dentro de las plantas y las oficinas corporativas, somos aproximadamente 400 personas. Y en el centro de servicios somos aproximadamente 300 personas más. En total estamos alrededor de las 700 personas en la empresa en el país. Bien. Y metiéndonos un poco en el sector de la energía eléctrica, que es un poco, digamos, el corazón de su negocio más allá de este centro de servicios, ayudanos con tu experiencia brevemente a entender un poco, sabés que durante este año hemos recorrido diferentes sectores, sectores que han sido muy castigados, el turismo, tal vez la gastronomía, otros que han sido grandes ganadores, como pueden ser tal vez las tecnológicas, el comercio electrónico, pero ¿qué pasa con el sector de la energía eléctrica? Tal vez antes del COVID, antes de la cuarentena, ¿y cómo ha quedado después de esto y si hay ahí algún cambio importante de tendencia o cómo es un poco la situación de tu compañía? Mirá, en lo que respecta al sector en general, este es un sector que ya desde principios del 18 venía medio de una crisis de demanda. Cuando digo una crisis de demanda me refiero a que la demanda de energía eléctrica en el país no venía creciendo lo suficiente como para, de alguna manera, sostener el crecimiento del sector. A partir de la pandemia y la consecuente cuarentena, a partir de fines de marzo, tuvimos en el país, tanto en el sector industrial como en el sector, sobre todo comercial, una caída de la demanda muy fuerte, sobre todo en esos primeros meses de cuarentena, en el mes de, bueno, fin de abril, fin de marzo, perdón, en el mes de abril y en el mes de mayo, tuvimos una caída muy fuerte que obviamente terminó impactando fuertemente a nuestro sector. Y a partir, te diría que el del mes de junio, esa demanda se empezó a recuperar sostenidamente y estamos viendo que en estos momentos estamos con una demanda de energía eléctrica similar a la que teníamos el año pasado en este mismo mes. Para hacerte bien sincero y tratar de ser lo más explícito posible, en realidad, en estos últimos días estamos empezando a ver una ligera caída nuevamente que nosotros entendemos que se debe a la irrupción de la pandemia en el interior del país. O sea, es como que lo que estamos viendo es que la demanda en el AMBA está volviendo a ser la misma que era hace un año atrás y esto se condice, digamos, con una estabilización en la curva de casos de la pandemia en la zona del AMBA. Pero sí estamos empezando a ver una caída nuevamente de la demanda en el interior del país y eso hace que la curva de crecimiento que veníamos viendo sostenidamente en los últimos meses hoy en día no sea tal. Bien, y mirando un poquito hacia el futuro, Martín, estamos hablando con Martín Genesio que es el número uno de AES Argentina. Entiendo que, bueno, Argentina tiene una matriz o un sistema de energía determinado que entiendo que, como decías vos, hay un problema más de demanda y no tanto de oferta, pero más allá de eso, si vos pudieras pensar y soñar, creo que tenés mucha experiencia por lo menos, no sé, 15 años en el sector o más o menos, un poquito más, un poquito menos, está por ahí. Sí, un poquito más, sí, pero por ahí. Bueno, alguien que sabe muchísimo de energía del sector, ¿qué medidas necesita Argentina para de alguna manera, digamos, tener una matriz, un sistema que digas, che, esto es lo que me encantaría tener con este sistema de energía, estaremos bien cubiertos, incluso tal vez ya pisando lo que es el futuro de las renovables o no, porque ustedes también entiendo tienen ya puestos algunos proyectos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mirá, te cuento, el sector eléctrico está inmerso hace años en una discusión que está basada, te diría casi exclusivamente, en el costo de la tarifa, ¿sí? Y la verdad es que el costo de la tarifa para una gran parte de la sociedad es un costo muy alto, ¿sí? Ahora, en paralelo, ese costo de la tarifa, que insisto, que yo veo que es un costo alto, no llega a cubrir el costo real de generación del sistema, con lo cual el Estado Nacional tiene que cubrir parte de ese costo real final a través de subsidios, ¿sí? Ahora, la pregunta es por qué pasa esto, o sea, por qué Argentina tiene una tarifa alta y con esa tarifa alta no llega a cubrir el costo real de generación, que también es muy alto. Bueno, eso pasa porque mayoritariamente el país no ha recibido fuertes inversiones o no ha sabido dar los incentivos necesarios para que vengan fuertes inversiones al sector, las cuales hagan bajar ese costo. Hoy en día, nosotros tenemos un sistema de generación que físicamente uno puede decir que está sobrado, o sea, hay más cantidad de megavatios instalados de lo que el país demanda, pero ese sobrante no es un sobrante eficiente, es un sobrante más bien ineficiente, con lo cual el sistema es un sistema caro, ¿sí? Vos me preguntaste cuál sería mi mundo ideal. El mundo ideal, en lo que tiene que ver con recursos de energía eléctrica en el país, a mi modo de verlo, es un mundo en el cual, o un país en el cual, los incentivos a nueva inversión en generación de energía eléctrica aparezcan fuertemente y eso permita que esa nueva inversión haga bajar los costos, ya que debería ser inversión focalizada en activos más eficientes, ¿sí? Porque el país, como vos bien dijiste también, tiene un enorme potencial en lo que tiene que ver con las energías limpias, es uno de los países con mayor recurso eólico del mundo, es uno de los países con mayor recurso solar en el norte del mundo también, es un país que tiene minas de litio para ser explotadas, digamos, ahí hay una gran, puede haber un gran impacto en todo lo que tiene que ver con el uso de las baterías de litio. ¿Y ahí que nos falta? ¿Hay nos falta inversión? Nos falta inversión, es un país que tiene todo por hacer, pero la buena noticia es que tiene un potencial enorme, y no solo lo tiene en energías renovables no convencionales, sino que también lo tiene, por ejemplo, en Vaca Muerta, en Hoy Langas, no convencional también, con lo cual está, digamos, si uno lo mide por la potencialidad, se podría decir que es uno de los países con mayor potencial energético del mundo, o sea, tiene potencial en viento, potencial en sol, potencial en litio, y potencial en hoy Langas. Si somos lo suficientemente prácticos como para poder generar, digamos, una coyuntura que permita una fuerte inversión dentro de este potencial recurso, Argentina es un país que en un plazo muy corto, pero muy corto, puede llevar a su sistema eléctrico a ser un sistema mucho más eficiente, con el consecuente impacto en el valor de las tarifas, ¿no? Sí, me queda claro que tenemos una capacidad que excede, pero somos ineficientes, ¿no? Como que tenemos un motor que produce mucho, pero lo podría producir mejor y más barato, y ahí falta. Y en esto de lo que falta, Martín, me queda claro que nos faltan incentivos, nos falta tal vez, agrego yo, un marco legal más previsible, inversión, pero ¿qué pasa con los profesionales? Porque ahí nos metemos un poco en nuestro terreno, ¿no? Porque vamos al ejemplo de Vaca Muerta, vos sabés lo que es la escasez, por ejemplo, de ingenieros en petróleos, que hay pocos en Argentina estructuralmente, y yendo un poco al mundo de la energía, una vez hablando de especialistas, tal vez energía eólica o fotovoltaica, pero de manera general, ¿cómo pensás que estamos, si esto creciera y apareciera eso? ¿Puede ser que nos falte gente? O la pregunta sería, ¿qué profesionales ustedes necesitan en el sector? Incluso para, ¿sabes? Es incentivar y compartir con la audiencia, ¿no? Digamos, en este sector, ¿qué tipo de, justamente, de perfiles podríamos estar necesitando, ¿no? Mirá, yo creo que el sector, como te decía recién, tiene un potencial gigantesco y es un sector que se va a desarrollar, no tengo la menor duda de esto, ¿sí? Porque el potencial es tan grande que el desarrollo va a venir. De hecho, si uno empieza a mirar pequeños lugares dentro del sector, ve que hay muchos sitios, hay muchos puntos donde el sector ya está desarrollándose fuertemente, ¿sí? En los últimos años hubo una inversión muy fuerte en lo que tiene que ver con energía eólica y solar, inversión muy fuerte en la provincia de Neuquén, tanto en gas como en petróleo. Pero yo creo, insisto, que es un sector que se va a desarrollar en el corto plazo. En ese sentido, Argentina, desde mi punto de vista, cuenta con un recurso humano profesional muy importante y muy bueno. De hecho, te pongo un ejemplo puntual. En nuestra empresa, que es una empresa global, muchos profesionales argentinos triunfan, no solo acá, sino también en el mundo. El perfil del profesional local nuestro es un perfil muy requerido en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Yo creo que tiene una capacidad de, o tenemos una capacidad de adaptación que es única, ¿sí? Hemos vivido y sufrido muchas crisis en los últimos años, y eso nos ha llevado a generar una capacidad de resiliencia que, de alguna manera, es muy buscada en el mundo. Ahora, dejando el mundo aparte, yo creo que para lo que el país necesita y para lo que va a venir en nuestro sector, la capacidad del profesional está. Está, es muy buena y creo que no hace falta mucho más. Lo que sí posiblemente falta es cantidad. ¿De qué perfiles? ¿Ingenieros en particular? ¿Sector eléctrico, electrónico? ¿Cuáles son? Ingenieros en particular, de todo lo que vos dijiste recién. O sea, sector eléctrico, sobre todo sector de oil and gas, sobre todo sector de energías limpias, sobre todo sector de todo lo que tenga que ver con digitalización. La digitalización de todo es lo que se viene en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Y creo que, insisto, los profesionales que están creo que son muy buenos. Nosotros tenemos una muy buena experiencia con gente local, pero creo que falta cantidad. Vos recién me preguntabas por mi mundo ideal para el país, y creo que, idealmente, para nuestro país se necesitaría que las facultades de ingeniería produzcan muchos más ingenieros por año de lo que se está produciendo hoy en día. Bien, y eso da por cuenta y confirma que vos sos ingeniero. Eso vamos a hablarlo en el segundo bloque. Vamos a profundizar un poquito lo que tiene que ver con la formación ingeniero. ¿Qué sos? Ingeniero en electrónica. Electrónica, perfecto. Pero bueno, vamos a estar conversando, si te parece, ahora nos quedan unos minutos más. Después de una canción, estamos hablando en vivo en la tarde de Milenium con Martín Genesio, quien hoy lidera la compañía AES Argentina, una de las compañías más importantes en el sector de generación de energía eléctrica. Vamos a una pequeña canción, un poco de música en la tarde de Milenium, y seguimos conversando aquí en Humanos con Recursos. Martín Genesio, y que es el CEO y presidente de AES Argentina, compañía de generación de energía eléctrica. Y siempre que tenemos la oportunidad, Martín, de conversar con un número uno, nos interesa una mirada, ¿no? Sobre todo de quien tiene hoy que liderar una compañía en medio de este tsunami laboral. Y vos sabés que uno de los grandes temas este año son los cambios que se han dado en el mundo del trabajo, ¿no? Cosas que, bueno, del teletrabajo por de pronto, pero otras cuestiones más. Y tal vez un poco la reflexión, que seguramente te la hagas vos, que estás analizando todo el tiempo, es, bueno, ¿cuáles de esos cambios que se han dado en el mundo del trabajo van a quedar? ¿Cuáles pensás que van a volver? Cosas que extrañamos, que son necesarias, en tu compañía o de manera general en el mercado laboral, ¿no? Sí, mirá, te cuento un poco el ejemplo de nuestra empresa. Nosotros, yo creo que sin saberlo, tenemos una sensación de que veníamos preparándonos para esto desde hace tres o cuatro años. Mirá. Obviamente, sin saberlo. ¿Por qué digo esto? La compañía había comenzado hace tres o cuatro años un proceso fuerte de digitalización, ¿sí? De todo. Y específicamente de todo lo que tenía que ver con las comunicaciones entre los empleados. Hacer una compañía global, digamos, todo lo que tenía que ver con las comunicaciones dentro del país y hacia afuera del país, digamos, con otros países donde la compañía también está y también donde no está, había empezado a digitalizarse fuertemente. Por supuesto que antes de la pandemia y de la cuarentena, de que todos tengamos que estar en nuestra casa, había como un preconcepto respecto a la no presencia física en los lugares. Uno siempre decía, no, bueno, en realidad es necesario que yo esté acá porque no es lo mismo. ¿Qué estará haciendo? No. Porque el cara a cara, porque me doy la mano y que... Bueno, todas esas cosas a nosotros también nos venía pasando hasta fines de marzo de este año. Fines de marzo de este año sucedió lo que sucedió y todos nosotros terminamos en nuestras casas. Obviamente la gente de operación y mantenimiento de las plantas no. Para ese tipo de trabajo lo que nosotros hicimos fue armar protocolos muy fuertes que nos permitieron operar todas nuestras plantas sin mayores inconvenientes desde marzo a esta parte. Pero para la gente que trabajaba en oficinas, sí, el 100% de nuestra gente que trabajaba en oficinas está trabajando desde su casa desde el 20 de marzo. Y la verdad es que un tiempo después caímos en la cuenta de que prácticamente no hubo impacto en la compañía producto de pasar todos los trabajadores a trabajar desde su casa, ¿no? a todos los trabajadores de oficina. Con lo cual empezamos a preguntarnos si todos esos preconceptos que teníamos previo a la cuarentena eran reales o no. Y la verdad que hoy en día estamos llegando a la conclusión de que no eran reales, de que la compañía sigue funcionando perfectamente bien, de que no hubo ningún tipo de baja en materia de eficiencia, de manejo de la empresa. Y prácticamente en todas nuestras líneas estamos trabajando bien y cómodamente y casi de la misma manera en que lo hacíamos antes de la cuarentena. Ahora, obviamente hay distintos impactos en distintas personas. Hay gente que está en su casa y está cómoda en su casa, tiene un lugar cómodo, silencioso para hacerlo. Hay gente que no, hay gente que tiene hijos chicos, hay gente que no tiene hijos chicos. Mi visión es que hoy en día estamos viviendo un tiempo y un proceso que no va a ser igual siempre, ¿no? O sea, una cosa es estar haciendo home office en el medio de una cuarentena con chicos en la casa que no van al colegio y otra cosa es hacer home office en un mundo como el que teníamos antes de la pandemia. Yo creo, Matías, que muy probablemente cuando la pandemia y la cuarentena terminen, el mundo en el que nosotros vivamos no va a ser igual al que teníamos antes de la cuarentena, laboralmente hablando, ¿no? Pero creo que tampoco va a ser igual a lo que tenemos hoy. O sea, yo creo que algo de trabajo de oficina va a haber, pero bajo ningún concepto va a ser igual a lo que teníamos antes. Seguramente lo que tengamos después va a ser algo que esté en algún lugar del medio de estas dos cosas y seguramente también eso mejore mucho la calidad de vida de la gente. Yo creo que vamos a un mundo en el cual vamos a tener mucho más tiempo libre para pasar con la familia o con la gente que queremos y vamos a tener un mundo mucho más eficiente en materia laboral. Me da la sensación que lo que viene es para mejor. Creo que no hay ninguna empresa en el mundo que esté pensando en cambiar la forma de trabajar para que la vida de las personas sea peor de lo que era antes, sino más bien todo lo contrario. De hecho, yo te confirmo que en el caso nuestro es absolutamente así. Estamos tratando de pensar el mundo que viene enfocándonos en las personas, tratando de que la calidad del trabajo no baje, pero en paralelo mejorar la calidad de vida de la gente. Y creo que estamos ante una oportunidad única de hacerlo porque insisto en que lo que estamos viviendo hoy es una experiencia que vino a dar de baja con los preconceptos que se tenían respecto del home office. Bien, te dejo Martín las últimas dos. Nos quedan dos minutos a ver si podemos hacer dos en una. Recomendaciones finales que siempre nos gustan dejar para nuestros oyentes de Milenium, en este caso desde tu mirada, que sos quien lidera una compañía en el sector de energía. Pensá en los jóvenes que están escuchando y que se engancharon con esto, con la oportunidad que tiene Argentina. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellos jóvenes que quieren tal vez incursionar, trabajar en el sector de energía? ¿Por qué lo deben hacer? ¿Cómo deben prepararse? Bueno, a ver, para los jóvenes. Es un sector en el que está todo por hacer. Como les dije antes, si uno lo mide englobando todo, desde mi punto de vista, Argentina es el país con mayor potencial energético del mundo. Y es un sector que va a dar mucho trabajo a las generaciones futuras. A la vez, tenemos la suerte de que sea un sector de vanguardia. Con lo cual, creo que hay una oportunidad enorme para nuestros jóvenes. Y acá quiero dar un mensaje un poco distinto a lo que se escucha hoy en estos días. Hay mucha gente que está pensando en irse y demás. Yo creo y soy positivo en la posibilidad de que finalmente los argentinos nos podamos poner de acuerdo. Tenemos un país espectacular, con un potencial único. Y tenemos un recurso humano en nuestros jóvenes que es único y muy poderoso también. Creo que tenemos que combinar esas dos cosas. Mi mensaje a los jóvenes es estudien, fórmense y enfóquense siempre en el potencial que este país tiene. Bien, me encanta porque es un poco el mensaje que tratamos de aportar de humanos con recursos. Y la última, esta también, ahora más breve que esa, pero también es importante. Vos llegaste a ser hoy número uno, CEO, presidente de la compañía. ¿Cómo se llega a eso? Si tal vez en una o dos oraciones, ¿cómo hay que lograrlo? A través de aquí, estudiando, trabajando. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo fue tu caso, por lo menos? Mi caso fue un caso particular. Hay miles de casos distintos. Yo no tengo una fórmula. Simplemente lo que les puedo contar es, yo estudié en mi ciudad natal, en la UTN, en la Facultad Regional de San Nicolás. Mientras estudiaba, trabajaba. Siempre me esforcé. Y fundamentalmente creo yo que el mensaje es, siempre tuve un objetivo claro respecto a lo que quería para mi vida futura. No pasa únicamente por el trabajo y por el puesto, obviamente, pero creo que si uno no se enfoca tanto en el cortísimo plazo y trata de mirar un poquito más allá, todo es mucho más fácil. Perfecto, buenísimo. Qué bien que la resumiste. Ahí te salió la sangre de ingeniero que lo pudiste lograr. Así que te agradecemos. Quien hablaba y con quien estuvimos conversando es Martín Genesio, que es, decíamos, CEO y presidente de AES Argentina. Un mensaje con, como decíamos, usando un poco los juegos de palabras, con buena energía, orientado a nuestros jóvenes en esta situación tan especial. Y creo yo, y comparto con vos, este voto de confianza que tenemos todo para salir adelante. Así que, muchas gracias Martín por este tiempo, esta comunicación. Imagino, como decíamos antes, una agenda complicada para quien hoy tiene que liderar una compañía. Así que, por este tiempo que nos dedicaste, te agradecemos. Y nosotros lo dejamos ya en la continuidad de la tarde de Milenium con el vuelo de regreso el señor Santiago Polesica, la señora Gisela Larsen. Les transmitimos esta buena energía, esta dosis de optimismo que siempre viene bien. Nosotros nos encontramos de vuelta entonces la semana que viene. Gracias. Muchísimas gracias Matías, un gusto. Esto fue Humanos con Recursos. Te esperamos todos los miércoles.